¡Suscríbete al canal! María Cristina, les doy un saludo muy cordial por estar pendientes de mis tejidos y de mis videos. Vamos a compartir un rato de tejido en dos agujas. Les traje una puntada que yo le puse nombre seguramente. Vamos a compartir una puntada que podríamos decir que es para todo. Por ejemplo, un suéter, el frente de un suéter, el frente de un chaleco, queda espectacular. Para un gorro queda totalmente diferente de lo que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a hacer en los gorros. ¿Ventajas? Los bordes. Este es uno, este es otro y este es el otro. No es reversible. El lado del revés siempre deben montar puntos múltiplos de cuatro. Deben agregar dos puntos adicionales para que la puntada quede simétrica y los dos puntos de borde. Yo le hice en la parte de abajo un borde delgado. No lo necesita, pero me pareció como que queda bonito y por eso lo hice. Pero ustedes pueden perfectamente montar los puntos y hacer a continuación la puntada tal como la vamos a ver. La muestra está tejida con una lana que a mucha gente le encanta porque es gruesa. Esta lana no es nada delgadita, pero esta lana es número cinco. Me pedían unas agujas diez americanas igual a nueve milímetros y yo la tejí con unas agujas un número más. O sea, once americanas igual a ocho milímetros. Vamos a iniciar el montaje de los puntos haciendo la argolita de siempre. Sacamos el punto, templamos, tenemos nuestro primer punto y vamos a montarlos recordando una vez más múltiplos de cuatro. A eso le tenemos que agregar dos puntos adicionales para que la puntada nos quede totalmente simétrica. Y los dos de borde que son el primero y el último. Ya se sabe cómo van a montar. Introducen la aguja, toman la hebra, la sacan, le dan una vuelta, la ponen en la aguja y ya tienen el siguiente punto. Y así completan la totalidad de los puntos que necesitan para el proyecto del día de hoy. Tengo montados dieciséis puntos y vamos a empezar con la carrera número uno. El primer punto lo vamos a tejer en un derecho y después le vamos a hacer el adorno que yo le hice, del cual ya hablamos cuando les mostré la muestra original. Y ese adorno es todos los puntos desde el segundo hasta que no me quede, sino un punto en la aguja. Lo tejí en un punto revés. Vamos llegando al final. Me quedan dos puntos en la aguja. El último punto en un derecho lo hago por la parte de atrás para evitar que quede aquí una lazada muy grande. Estoy por el revés, vamos a hacer desde ahora el primer punto, paso la hebra por encima de la aguja, el punto por debajo de la hebra y lo paso sin tejer. Y repito lo que hice en la anterior carrera y fue que tejí todos los puntos en un punto revés. Continuamos hasta que no nos quede sin un punto en la aguja. Es el borde, lo voy a tejer en un punto derecho. Empezamos la carrera número uno de la puntada. La pasada así y el punto sin tejer va a ser siempre igual. Ahora, tengo dos puntos, voy a tejer primero el segundo y después el primero. Pero lo voy a tejer por la parte de atrás, introduzco la aguja así, paso la aguja a la parte de atrás así. Tomo mi hebra, la saco, fíjense que estoy sacándola por entre los dos puntos, flojita. Y luego tengo que tejer el primer punto igual por la parte de atrás, vuelvo y les muestro. Tiene que quedarse así, en punto derecho. Y ya tejí los dos puntos, los suelto y voy a hacer dos puntos revés. Uno y dos. Y quedó este primer pedazo completo. Vamos a repetirlo. El segundo punto lo voy a tejer en punto derecho por la parte de atrás. Lo saco flojo, luego tejo el primer punto igual por la parte de atrás, suelto los dos puntos y voy a tejer un revés. Y dos revés. Vamos a repetirlo una vez más. Tejo primero el segundo punto en un punto derecho por la parte de atrás. A continuación el primero, otro derecho, esto tengo que tomar la puntada atrás así. Dos puntos revés. Uno y dos. ¿Con qué termino? Ahí acabé ya todos los diseños con los que empecé. Yo empecé aquí, tejiendo primero el segundo punto y debo terminar igual. Vamos a tejer primero en punto derecho por la parte de atrás, el segundo punto. Y luego vamos a tejer el primero así, soltamos los dos y tejemos en un punto derecho el primero, terminando la carrera número uno. Estoy por el revés, paso el punto, primero paso la hebra, paso el punto, regreso la hebra a su sitio. Y vamos a tejer todos los puntos sin incluir el borde en un punto revés. Continuamos tejiendo así hasta que me quede un punto y me acuerdo, ese punto debe tejerse en derecho para que arme la cadenita que me queda al lado y lado. Terminé la carrera número dos. El patrón de la puntada no son sino dos carreras, pero voy a repetirlo para que vean el progreso de la puntada. Estos dos primeros voy a tejer en un punto derecho por la parte de atrás, el segundo punto de primeras. Así y luego voy a tejer el primero suelto. Dos puntos revés. Uno y dos. Otra vez. Este es el punto. Lo voy a tejer de primeras antes que este. Introduzco la aguja así. Saco la aguja por la parte de atrás. Tomo la hebra. Saco la hebra. Tejo el primer punto también. Suelto los dos y tejo un revés. Dos puntos revés. Terminamos. Me queda el cuadre de la puntada. Primero tejo atrás. El segundo punto. Luego el primero también atrás. Último punto en un derecho. Y la parte de atrás ya ustedes se acuerdan. Muy fácil. Pasamos el primer punto sin tejer y todo lo que yo tengo en la aguja lo tejo revés hasta que no me quede sino uno en la aguja. Que es el borde y lo tejo en un punto revés. La puntada ya se ve. Aquí quedó realzada la puntada. Nosotros hicimos aquí y aquí. Por favor, como siempre les digo, suscríbanse para que YouTube les mande un correo cada vez que yo suba un nuevo trabajo. Próximamente una nueva clase de tejido en dos agujas totalmente gratis.